Con más de 35 años de experiencia formando con valores la vida profesional de los jóvenes, el Instituto Irapuato se ha destacado por tener alumnos con gran calidad humana, con destacada preparación para lograr el éxito en la vida profesional y laboral. Nuestro sistema de educación universitaria escolarizada te permite estudiar en la mañana durante cuatro años distintas carreras de áreas económicas y de humanidades como Mercadotecnia y Publicidad, Comunicación, Contabilidad y Estrategias Financieras, Derecho, Administración y Negocios Internacionales, Psicología, Relaciones Industriales y próximamente Nutrición y Gastronomía, Diseño Textil y de Modas y Administración Turística y de Hospitalidad. Mercadotecnia y Publicidad La publicidad aplicada a la comercialización de productos y servicios requiere de profesionales que indaguen, planeen, diseñen y ejecuten estrategias publicitarias dirigidas hacia el logro de los objetivos organizacionales. El Instituto Irapuato forma expertos en Mercadotecnia y Publicidad, comprometidos con el desarrollo y crecimiento de las empresas. Comunicación El Instituto Irapuato forma dirigentes de la comunicación capaces de crear y ejecutar mensajes bien dirigidos hacia los proyectos en comunicación actual. Integramos profesionales de las nuevas tecnologías en comunicación, manejo de medios, relaciones públicas, empresas públicas y privadas, producción y realización de programas de radio y televisión. Contabilidad y Estrategias Financieras El contador público del Instituto Irapuato cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos para cubrir las necesidades de respuesta y operación de sistemas cada vez más complejos. Derecho El licenciado en Derecho egresado del Instituto Irapuato es un ser justo, confiable, capaz de resolver conflictos jurídicos y humanos. Es un profesional en las diferentes ramas del derecho, capacitado para actuar siempre con ética. Puede trabajar en organismos internacionales, organizaciones sociales y no gubernamentales. Administración y Negocios Internacionales El egresado de Administración y Negocios Internacionales del Instituto Irapuato se forma con un enfoque dirigido a la optimización de los recursos técnicos y humanos. Son líderes, además de ser operadores de logística internacional e integrador de productos de exportación. Psicología El psicólogo egresado del Instituto Irapuato es capaz de transformar vidas por medio de conocimientos y aplicación de técnicas actuales que desarrollen íntegramente al ser humano. Nuestro enfoque genera psicólogos capaces de desarrollarse en el ámbito clínico, empresarial y educativo. Relaciones Industriales El licenciado en Relaciones Industriales del Instituto Irapuato es un profesional de la administración de personal bajo un enfoque emprendedor. Es un orientador y líder cuya función facilita la operación, productividad y calidad de las organizaciones. Se desarrolla como consultor en manejo de personal, capacitador y desarrollo organizacional. En el Instituto Irapuato tenemos convenios con empresas públicas y privadas para que los alumnos den sus prácticas y servicio social, así como bolsa de trabajo con diversas opciones laborales. En el Instituto Irapuato hay buen ambiente estudiantil. Se organizan viajes, campamentos, conferencias y talleres, donde los alumnos participan en ferias y eventos locales y regionales, como Expo Innova. Así también en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Para ti que estás buscando calidad educativa, instalaciones y ambiente, el Instituto Irapuato es la primera opción. Puedes tomar tus clases bajo un ambiente estudiantil único, donde podrás encontrar amigos, maestros con gran valor humano, además de participar en actividades recreativas, culturales y deportivas. Nuestra selección de fútbol, básquetbol y voleibol se ha distinguido por su alta competencia y sentido triunfador. En los últimos años se ha destacado por ganar los primeros lugares en los torneos deportivos. En el Instituto Irapuato actualizamos nuestras instalaciones como aulas, áreas verdes y centros de aprendizaje, para que desarrolles plenamente tus actividades. Nuestras instalaciones cuentan con salas audiovisuales, aulas de usos múltiples, biblioteca, laboratorios, sede televisión, cabina de radio, centro de edición MAC, CUPI, taller de arte, canchas de fútbol, básquetbol y voleibol, centros de cómputo, áreas verdes y cafetería. Te ofrecemos calidad en los planes de estudio para que salgas bien preparado al mundo laboral. Ven y conoce nuestras instalaciones y maestros. Tenemos un lugar para ti. Instituto Irapuato. La Universidad de Irapuato.